Y bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar una nueva librería llamada Plotly. Que esta se ocupa de que, ya ven que nosotros cuando usábamos Matplot, pues se mostraba una pestaña. Bueno, con Plotly va a abrir algún browser, ya sea Google o Safari, etc. Alguno de esos va a abrir y nos va a mostrar la gráfica que nosotros queramos. Porque la idea aquí en este video es que nosotros vamos a estimular un dado. Ya una vez que lo giremos varias veces, vamos a ver la probabilidad de que ocurra cada uno de los lados, de que se repitan. Y ya una vez que tenemos la cantidad de repeticiones que tiene cada uno de los lados, vamos a ponerlo en un histograma para que sea más fácil visualizarlo. Y veamos, ah mira, por ejemplo, el lado 3 es el que más se repite, es el más probable de ocurrir. Pero el lado 4 es el menos probable de ocurrir. Y así nos vamos a ir. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Pero para eso vamos a necesitar primero importar o bueno, descargar la librería Plotly. Que en este caso es muy sencillo, es como lo hicimos con Matplot. Nos vamos a File, le damos en Settings. Nos vamos a nuestro Python Interpreter. Ya una vez se está regando todas mis librerías, le vamos a dar en Más. Y aquí vamos a buscar la librería, que en este caso es Plot. Y aquí está. Le damos aquí click y le vamos a dar en Install. Le damos un click. Y va a tardar un poco de cargar, así que probablemente corte el video y ahorita, cuando termine, pues ya seguimos. Y bueno, ya como aquí dice, ya se instaló correctamente nuestro Plotly. Pero todavía no lo vamos a usar. Solamente lo dejamos descargar para que no se vaya a trabar la compu. O bueno, no sé qué podría pasar, pero mi compu es demasiado vieja, entonces no me pienso arriesgar. Bueno, le cierro esta pestañita. Y bueno, lo primero que vamos a hacer en este nuevo archivo llamado dado, es que vamos a importar random. Y bueno, se estarán preguntando, ¿para qué vamos a necesitar random esta vez? Bueno, como esto del dado entra en la categoría de probabilidad, ya saben que en probabilidad se requiere un poco del azar. Entonces para eso vamos a usar random, porque no es como que vamos a decirle al dado, Ahí sí, ahora cae cinco posiciones más adelante. No, eso no es random, eso no es una cosa verdadera. Entonces lo mejor que se puede hacer para simular un dado, es pues la librería random. Para eso la vamos a ocupar. Ahora, ya una vez que tenemos eso claro, vamos a crear una clase llamada dado. Que dice así, class dado. Dos puntos. Y ahora, como siempre, vamos a poner nuestro def init. Ya una vez que tenemos nuestro def, le damos una coma. Y ahora lo que vamos a poner es una variable llamada lados, que va a ser igual a seis. Porque obviamente si solo vamos a ocupar un dado, pues obviamente solo tenemos seis lados. Pero si tuviéramos más, esto se tomaría como un valor default para después. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la variable que se llama lados, que esta es igual a seis. Ya una vez que tenemos esto, le damos un enter. Y ahora vamos a crear la variable que dice self.lados es igual a lados. Y de esta manera ya quedaría nuestro def init. Recuerden que el def init lo ocupamos más para declarar variables y todo eso. Y casi no lo ocupamos para hacer cuentas. Las cuentas en otros métodos, para más fácil. Entonces, en nuestro siguiente método, ahora vamos a llamarlo def.gira. Dos puntos, ah no, en los paréntesis, el self y los dos puntos. Y ahora lo que vamos a poner aquí es un return. Randint. Uno, coma y el self.lados. Y bueno, ahora se estarán preguntando, ¿qué es esto? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es que con el Randint vamos a sacar de este rango, del 1 al 6, un rango de valores. O sea, va a ser como de, ah, y ahora voy a agarrar el 5. Ah, luego el 6 y así. Y lo que va a hacer es que lo va a regresar. Si no saben cómo funciona el return, les voy a dejar el video. Pero voy a intentar explicarlo porque es un poquito raro de entender. Entonces, lo que hace el return es regresar un valor y lo deja, por ejemplo, entre los paréntesis. Para que nosotros luego lo podamos usar fuera de la clase o fuera de este método. Porque si solo lo ocupamos aquí, solo se va a quedar aquí. Va a ser una clase local. Pero si es una variable global, se puede ocupar en todo el código. Pero una clase local, bueno, una variable local, perdón, solo se ocupa en un determinado lugar. Porque si lo ocupas en otro que no se puede, pues te va a marcar error. De esa manera se definen las variables locales y globales. Pero de todas maneras, les voy a dejar un pequeño significado en la descripción. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Y ya una vez que estamos aquí en nuestro nuevo archivo, lo que vamos a hacer primero es que vamos a escribir... Bueno, vamos a importar más bien, perdón, nuestra clase dado que acabamos de crear. Entonces va a ser from... Ya está. Le damos un enter. Y ahora lo que vamos a poner es que vamos a poner nuestra librería dado en una variable. Y esta es de estilo global. Ahorita van a ver por qué. Es bueno que vayan entendiendo esto. No tiene mucho que ver con el código, pero es bueno que vayan sabiendo algunos significados. Entonces vamos a poner aquí dado es igual a dado. Paréntesis. Y bueno, ya ven que esta variable no está en ningún método, en ninguna clase, en nada. O sea, son de las primeras cosas que se ponen. Bien, esto se podría considerar una variable global. Pero, por ejemplo, esta que creamos en nuestro método init no se considera global porque está en algo específico. Está en un método y aparte luego está en una clase. Entonces tiene como que paros, o sea, tiene límites, por así decirlo. Esa es una de las palabras claves, tiene un límite. Pero las globales, como están al inicio y no están dentro de algo, pues se pueden ocupar en todo el código. Eso es la ventaja de las variables globales. Ahora, yo ya pienso que ya quedó más claro esto. Entonces le vamos a dar un enter y vamos a crear una lista llamada resultados. Primero voy a escribir todo y al final lo explico. Y bueno, ya una vez que creamos este for, ahora sí toca explicar qué hace cada una de las cosas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner, como siempre, una variable dado girado. Más no la vamos a ocupar mientras. Ya ven que el for requiere una variable y luego otra cosa. Entonces es solo para que tenga la estructura correcta. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner que dado girado va a estar en el rango de 100. O sea, se va a repetir 100 veces este for. Ya una vez que tenemos eso claro, vamos a crear una nueva variable llamada result. O resultado, mejor la escribimos así, resultado, para que sea más fácil. Y aquí la vamos a cambiar. Ya está. Entonces, esta variable resultado va a ser igual a nuestro método gira, que es justamente el que estaba acá. Y ya una vez que tenemos esto aquí, de mientras solo hemos declarado una variable. Ahora, ya una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar en resultados, en nuestra lista de resultados, vamos a agregar el valor de resultado. resultado, porque recordemos que en este método se va a escoger un valor al azar. Y como se regresa, o sea, se retorna, no sé si esa es la correcta manera de decirlo en español, se retorna con el return, pues obviamente ese valor del return se queda en estos paréntesis. Y ahora, como está en una variable, es como si pusiéramos resultado, es igual y a cualquier número de ese rango. Entonces, lo que va a hacer ahora es que en resultados, .appen, vamos a agregar ese resultado a esta lista. Y de esta manera ya quedaría. Y ya una vez que termine todo este ciclo y que se llene toda la lista, lo que vamos a hacer es imprimirla para ver cómo salieron los valores. Ahora, ya una vez que tenemos esto, podríamos correr el código a ver qué pasa. A ver, le vamos a dar clic derecho, run. Y como podemos ver, aquí están los valores. Y jamás se va a pasar de 6, porque recordemos que le dimos un rango de 1 a 6. Entonces, como podemos ver aquí hay 4, 5, 5, 4, 1. Son una infinidad de valores, porque justamente le dijimos que queremos 100 datos. Entonces, pues aquí están nuestros 100 datos. Lo vamos a minimizar. Y pues obviamente no vamos a contar a mano así de, ay, a ver, 1, ¿cuántos 1 tenemos? A ver, 1, 2, 3, 4. Tenemos 50 1, ¿ahora cuántos 2 tenemos? No, ¿por qué haríamos eso si tenemos nuestro programa? Entonces, para ver esto, para analizar cuántas veces se repite cada uno de los números, lo que tendríamos que hacer es modificar este código. Y para eso, lo que vamos a hacer es que después de resultados.app, le vamos a dar un enter, nos vamos a alinear en este for, y vamos a volver a escribir una variable llamada frecuencias. Bueno, es una lista más bien. Que es igual a esto. Le damos enter, y ahora vamos a crear otro for loop. Ahorita lo explico. Primero lo escribo todo y al final lo explico. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, aquí se me olvidó que ahora el rango va a ser de 1000. O bueno, en este caso, perdón, me había equivocado, es de 999, porque recordemos que con el range le restamos 1. Y bueno, empezamos desde aquí, porque aquí es el nuevo código. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es contar cuántas veces se repite cada uno de los lados. Y para esto vamos a crear, vamos a ponerle aquí un espacio para que no se haga junto, vamos a poner aquí una nueva lista llamada frecuencias, que aquí vamos a almacenar cuántas veces se repite cada uno de los lados. Y luego, luego de esto, vamos a entrar en un for, que va a ser valor en el rango de 1 a 6, porque recordemos que con el range, como se resta 1, entonces pues sería en este caso de 1 a 5, y como no queremos eso, entonces con este más 1, ahora será de 1 a 6. Entonces, vamos a loopear durante todo ese rango de 1 a 6, y va a ser igual 2 puntos, y vamos a poner frecuencia, una nueva variable, es igual a resultados.countValor. Aquí lo que vamos a hacer es contar cuántas veces se repite de nuestra lista un número. Por ejemplo, va a contar primero los unos, va a decir, ah, mira, se repite 7 veces el 1, ah, ahora vamos a contar cuántas veces se repite el 2, ah, se repite 100, y así se va a ir esto. Ya una vez que tenemos eso, lo que va a hacer ahora es, en la siguiente línea, lo que vamos a hacer es que ya vamos a agregar en nuestra lista frecuencias, vamos a agregar con el appen, los valores que frecuencia calculó, o sea, cuántas veces se repitieron cada uno de los lados. No sé si me estoy explicando hasta ahorita, pero si no, pues me dicen y yo les escribo por los comentarios. Ahora, ya una vez que tenemos esto, lo que vamos a imprimir va a ser frecuencias y también resultados, nada más. Bueno, resultados ya ahorita casi no es importante, entonces solo vamos a imprimir las frecuencias, y así quedaría nuestro código. Ahora, lo subimos, y miren, aquí nos dicen, se repite el número 1, nuestra variable 1, porque recordemos que estamos en un rango del lado 1 hasta el lado 6, entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, nuestro lado 1 se va a repetir 165 veces, el lado 2 es 163, el 3 es 168, el 4 es 157, el 5 es 165, y el 6 es 182. Estos serían nuestros, la cantidad de veces que se repiten. Ahora, dirán, no, pues, chido, pero pues, ¿cómo lo grafico? O sea, ¿cómo lo vuelvo visual para que no sea como de, ay, chido, te salieron esos valores? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, que es un poquito extenso, en el sentido de explicarlo, no en el sentido de que es mucho código, lo primero que vamos a hacer es que, antes del from dado importado, le vamos a dar un enter, y vamos a poner aquí dos cosas, vamos a importar dos cosas. La primera va a ser from plotly.graphobjects import var, coma y layout. Luego le damos aquí un enter, y ahora vamos a importar from plotly import, offline. Y bueno, ahora toca explicar. Lo que vamos a hacer en este primer, en este primer método que, bueno, no método, en esta primera librería que acabamos de importar, lo que vamos a hacer es que, tenemos que entender que plotly, lo que hace es ponernos nuestras gráficas en un browser, ya sea Google, ya sea Chrome, ya sea Safari, o el que ustedes usen. Entonces, pues, plotly no entiende mucho, o bueno, tienes que definirle muchas cosas para que capte bien la información. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es importar los objetos de nuestra gráfica, por eso aquí dice .graphobjects, y vamos a importar las barras de nuestro histograma y los títulos y los subtítulos de nuestras gráficas, ya sea el título del valor X, el título del valor Y, o el título general de la gráfica, etc. Ahora, en la siguiente línea, aquí lo que vamos a importar es como que darle permiso, por así decirlo, a plotly, de que nosotros, o bueno, de que plotly despliegue la información en nuestro browser. Con esta línea, lo que estamos haciendo es decirle de, ah, si importo esto, es de que, ah, si te permito que uses mi browser. Por lo que yo entiendo, porque he visto códigos y todo eso y no explican mucho para qué sirve el offline, pero por lo que se da a entender, porque siempre el offline se ocupa cuando ya vas a graficarlo. Entonces, lo que se piensa de la manera obvia es que le estás dando un permiso a plotly para que lo dejes usar en tu computadora. También cabe recalcar, antes de seguir con el código, que con el offline también se pueden guardar en alguna computadora, pues nuestra gráfica que nosotros pongamos en el plotly. Ahora, ya una vez que quedaron claras esas dos librerías y cabe recalcar que si ustedes no les entendieron, me pueden decir en los comentarios y yo les escribo. Entonces, ya una vez que tenemos eso, nos vamos a ir justamente después de la variable frecuencias, bueno, del print, esto lo vamos a poner acá junto y aquí le damos un enter. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear los valores de x, que dice así, x guión bajo valor es igual a list entre paréntesis range entre paréntesis otra vez uno coma dado punto lados. Y esto es un más uno. Ahora, ya toca explicar esta línea, le pongo aquí un espacio para que no se vea junto. Ahora, con esta línea lo que estamos diciendo es que vamos a definir lo que va a ser la variable de las x, nuestro eje de las x. Y pues, nuestro rango va a empezar del uno al seis, porque recordemos que con el range siempre se resta un valor, entonces sería, si no le ponemos este más uno, sería del uno al cinco, pero gracias a que está el más uno, se queda el rango del uno al seis. Y otra cosa que hay que tener en claro es que plotly no acepta valores range, solo acepta los valores en listas. Por esa razón lo ponemos en un list paréntesis, porque si solo lo pusiéramos como range, nos marcaría error el código. Ya una vez que tenemos eso definido, ahora lo que vamos a hacer es poner una nueva variable llamada datos, que es igual, y vamos a poner de estos, y vamos a poner bar, o sea, barra, paréntesis, x es igual a x guión bajo valor, coma, y es igual a las frecuencias. Y de esta manera estaríamos definiendo con el bar, con este método bar, estamos definiendo cómo se va a graficar cada una de nuestras barras del histograma y vamos a decir, por ejemplo, no, pues el primer rango que tenemos el x valor es uno, ah, bueno, ahora checa la frecuencia que tiene el 1 y pues ya se va a decir, ah, no, pues tiene este, ah, voy a ver cómo lo grafico y así se va a ir en cada uno, o sea, lo que va a hacer la variable de bar es crear todas nuestras barras con ayuda de los valores x y los y que tenemos y recordemos que con frecuencias es en sí la cantidad de repeticiones que tiene cada uno de los lados del dado a eso lo vamos a poner en nuestro histograma porque obviamente es lo que queremos graficar entonces ya una vez que tenemos también eso claro lo que vamos a hacer es que vamos a poner x-axis es guión bajo config y esto es igual y vamos a poner de estos comillas title dos puntos y vamos a poner de nuevo estos y a ver aquí me equivoqué puse dos os a ver hasta aquí todavía no termino de escribir esta línea pero vamos a ir explicándola con esto lo que vamos a hacer es que ya le vamos a dar un título a nuestro eje de las x porque aquí está el x-axis o sea el eje x y se estarán preguntando pero así no lo vimos en los videos pasados bueno es que en los videos pasados estábamos ocupando matplot aquí estamos ocupando plotly es importante que quede eso muy claro y bueno ya una vez que tenemos eso lo que vamos a hacer aquí es que en estas comillas no se llaman llaves sí según yo se llaman llaves y bueno adentro de estas llaves lo que vamos a hacer es que vamos a decir que el título del eje de las x va a ser el siguiente que esté entre estas comillas que en este caso como es el eje de las x es el número de lados entonces va a ser lados bueno lado mejor ahora ya una vez que tenemos eso le damos enter y ahora vamos a poner lo mismo de acá arriba solo que para el eje de las x entonces para más fácil solo lo copiamos y lo pegamos y lo modificamos aquí le ponemos y y en el title como son los valores de la cantidad de repeticiones que tiene cada uno de los lados vamos a poner repeticiones repeticiones ahora ya una vez que tenemos esta también lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el título de toda nuestra gráfica y aparte ya lo porque con esto solo estamos poniendo las variables más no lo estamos llamando como tal entonces lo que vamos a hacer en la siguiente línea es poner el nombre de la gráfica total el nombre del valor de las x ya configurado propiamente y el valor de las y es también configurado propiamente y para esto lo que vamos a hacer es m guión bajo layout es igual a layout paréntesis title es igual y el nombre del título que queramos nosotros que en este caso pues no sé de qué sería bueno que se llamara esta gráfica entonces vamos a poner repeticiones por lado de lado repeticiones repeticiones perdón es que se atragó un poco me compu ya me había espantado entonces repeticiones por lado del dado hasta parece rima esto y bueno ya una vez que tenemos esto nos salimos de las comillas y le vamos a dar una coma y ahora vamos a poner primero el lado el eje de las x que en este caso habíamos dicho que era x bueno vamos a poner como se pone propiamente que es x axis que es justamente este es igual y ahora la variable que creamos anteriormente que es x axis config luego le damos una coma y ahora lo que vamos a poner va a ser y axis es igual y ahora la variable que nosotros creamos hace rato que es y axis config y de esta manera ya quedaría listo configurado o sea ya esto estaría dentro de nuestra gráfica ahora lo que toca es juntar todo porque con esto solo estamos diciendo de aquí están los títulos pero recordemos que todavía no configuramos correctamente lo de las barras y todo eso entonces para poner eso lo que vamos a hacer es que vamos a poner una variable o bueno vamos a poner offline que es lo que les había platicado anteriormente punto plot entre paréntesis y después vamos a poner las llaves espero que se llamen llaves o son comillas siempre me equivoco pero bueno son esas y en eso vamos a poner unas comillas y vamos a poner justo ahí en medio vamos a poner data data dos puntos y vamos a poner la variable que nosotros habíamos puesto que es datos luego aquí le damos una coma una coma acá todavía no nos salimos de estos dos o sea seguimos adentro de las llaves ahora ya una vez que tenemos eso claro vamos a poner layout 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 dos puntos y vamos a poner aquí el m guión bajo layout que es esta variable que tenemos acá porque ya ven que antes no estaba coloreada pero ahorita como ya la estamos usando ya se coloreó ahora ya una vez que tenemos eso nos salimos de las llaves y vamos a poner aquí una coma y vamos a poner la vamos a guardar más bien en un archivo para que se quede en nuestra computadora y en este caso se va a llamar filename siempre tenemos que poner esto para que se guarde y entre comillas vamos a poner el nombre de nuestro archivo que en este caso va a ser dado punto y el tipo de archivo va a ser html html y de esta manera ya quedaría listo nuestro código y así se vería de lejos se ve bien bonito la verdad me encanta ver los códigos se ven tan hermosos bueno ya una vez que tenemos esto ahora solo faltaría subirlo entonces le vamos a dar en subir y como podemos ver aquí nos lleva a una página en este caso yo escogí que el browser fuera en chrome pero ustedes también le podrían decidir así cual quieren ustedes si ustedes están trabajando desde windows después de correr el código les va a aparecer como una pestañita diciendo en cual de esos quieren abrir el código puede ya ser en chrome o en otro tipo de browser que estén ocupando ustedes pero en mi caso pues es este y como podemos ver aquí está el título que es repeticiones por lado del dado y aquí está el nombre del archivo que era dado.html y la ubicación que está en mis archivos de hecho y aquí como podemos ver está en el y las repeticiones y justamente en el x están los lados pero lo padre aquí es que si pongo mi mouse encima me dice las coordenadas que en este caso la primera pues que es x es 4 o sea el lado 4 del dado y cuántas repeticiones va a tener que en este caso pues será el valor de y que en este caso es 163 y así de fácil y como podemos ver aquí también tenemos otras cosas interesantes tenemos para hacer zoom y muchas cosas más interesantes que ocuparemos después pero así de fácil y bueno antes de concluir con este vídeo solo les quiero presentar a un muy buen amigo mío llamado Moreno Data Solutions que él viene de República Dominicana y nos ofrece su canal de YouTube con cierta información muy nutritiva acerca de la visualización de datos con diferentes herramientas de programación ya sea Python Excel R etc pero lo entretenido de sus vídeos es que por ejemplo está viendo cosas muy avanzadas pero muy padres y muy fáciles de entender sus explicaciones son las mejores no se los recomiendo pero por ejemplo aquí ofrece acerca de los mapas interactivos y cómo podemos graficarlos y todo eso aparte de que podemos poner puntos y coordenadas específicas para ciertas características y si nos vamos a sus listas de reproducción podemos ver de cómo instalar programas en Windows es que este canal tiene de todo entonces podrían encontrar cualquier cosa que tengan dudas aquí entonces también ofrece les digo tutoriales de Excel tutoriales Google Earth Pro sobre Python 5 preguntas y muchas más random cómo hacer mapas interactivos con Python y muchas cosas más este canal se los recomiendo al 100 de igual manera para que no se les haga difícil buscarlo o una cosa así voy a dejarles el link en la descripción aparte de que le voy a hacer mención a él en este vídeo entonces si les interesa simplemente le pueden dar clic en su mención o en el link que les deje en la descripción o en los comentarios bueno muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!